Saludos cordiales, gracias por sintonizar nuestro espacio Contacto 60. El Comité Auxiliar de Pacayas lo invita este 4 de julio a jugar, colaborar y ganar con el grandioso bingo. El Comité Auxiliar de Pacayas invita a la población a poner en juego su suerte con un grandioso bingo este 4 de julio. Así es, invitar a toda la comunidad en general que nos acompañe en este 4 de julio, tendremos un bingo en el gimnasio a las 6 y 30, en el cual estamos tratando de recaudar fondos para cubrir las necesidades del comité. Asista, adquiera el cartón y sea parte de este juego de azar, que colaborando y ganando, se cubren necesidades en esta institución benemérita para la atención de toda una población que requiere el servicio. A partir de las 6 y 30 en el gimnasio, el valor del cartón son 2.000 colones, el cual pueden adquirir el día del evento. ¿Cuáles premios estarán ofreciendo este día? El primer premio será de 150.000 colones, el segundo de 75.000 y el tercero de 50.000 colones. Además, habrán premios de consolación y venta de comidas también. Entonces, no queda más que invitar a la población para que asistan este 4 de julio al gimnasio de Pacayas a este grandioso bingo. Así es, recordarle a la gente que eso es una forma de participar y colaborar con los demás, ya que a pesar de que no puedan abordar una ambulancia, recordemos que tratando de ayudar al comité, estamos ayudando al prójimo y a las personas necesitadas. Desde la Cruz Roja de Pacayas, para Contacto 60, les informó Tatiana Ramírez. ¡Gracias!